¡Escúchala! ¡Vámonos a bailar cumbia! ¡Cumbia con sabor! ¡Y que venga el sabor, damas y caballeros! ¡Escucha cómo inicia! ¡Es la campirana! ¡Del grupo Bongo! ¡Escúchala! ¡José Abel! ¡Y el infamoso Gasparín! ¡Y los infamosos Grappi Gozá! ¡Ey! ¡Ese es la pareja famosa! ¡Venga con sabor! ¡Así suena la campirana! ¡Y ahí va! ¡Para el que hacen los éxitos! ¡¿Quién? ¡Y el público! ¡O sea Abel! ¡Hoy nos acompaña! ¡Y la organización! ¡MVP! ¡De la organización All Stars! ¡Estamos bien! ¡En Brooklyn! ¡O sea Abel! ¡Y la organización! ¡All Stars! ¡Escuchala! ¡En Pipi! ¡Con sabor! ¡Pianito! ¡Venga con sabor! ¡Y los infamosos Grappi! ¡El famosísimo Pikachu! ¡El chamuco Chaparrito! ¡Ese Nico! ¡Todos los vocaleros ya presentes! ¡Sonido Mister México! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Suena el tambor! ¡Chulo el tambor! ¡El que vive en Brooklyn! ¡Yep! ¡Sonido disco móvil mafia! ¡Hoy nos acompaña el hijo! ¡De Rigo! ¡El grupo Jujuy! ¡Sigue el sabor! ¡Sí o no Miguelín! ¡Puro bailador! ¡Sí! ¡Puro bailador! ¡Diese saludos, saluditos! ¡Para todos mis carnalitos! ¡Diese palpamosísimo! ¡Sonido sabrosito! ¡En Brooklyn! ¡Vicente Mesa! ¡Vicente Mesa! ¡Vistavo! ¡El negro con sentido! ¡Sonido emperador azteca! ¡Para sonido Mister Tecos! ¡Hoy de parte del DJ Chanclas! ¡Presentes! ¡Para la banda de New Brosville que nos acompañan hoy! ¡Tambor! ¡Suele el tambor! ¡Bajo! ¡Infamosos Neida! ¡Infamosotas del barrio! ¡Aroz! ¡A глаз! ¡Desantic! ¡ bunları! ¡Hasta el cielo! Hoy de parte del DJ Chancla Puro Bailador Como me gusta esta rola Para que lo baile En Brooklyn Yo estoy pensando Mandarla a hacer en hueva No es cierto No es cierto La palabra Ya viene el corrido Del infamoso Scrappy Escúchala Ay no más Adrián Morales El que representa a Brooklyn Atlascalita la Bella Ya no uses lo que usa el chamuco Lucerito Reco Se va la cumbia Se va la cumbia Sincero Salto Gracias.